... Hola Toñín, ¿qué tal? Pues nada, buenos días, aquí empezando la semana. Bueno, fuimos hace unos años a ver tu museo aquí en Villadiego, pero esto cambia cada día, ¿no? Sí, poco a poco. ¿Se puede decir ya que eres uno de los mayores anticuarios que hay en España? No lo sé, porque yo no me dedico a ello. No tengo ni idea de qué son los mayores anticuarios. ¿Coleccionista? Eso es, coleccionista. ¿Cuál ha sido tu última pieza que has comprado? Pues no la he traído. Las piezas que he comprado últimas no las he traído. Unos tractores que tengo en Barcelona para cinco o para tres esta semana. Hace unos años vinimos aquí a ver tu colección de tractores, impresionante, que por supuesto ha crecido, pero ahora queríamos dedicarnos un poquito más a los oficios. Los oficios que también estás queriendo realizar aquí, ¿no? Estamos poniendo cosas de oficios como eran antiguamente. Por ejemplo, la barbería. La barbería, donde estamos ahora. Tenemos aquí la carpintería, tenemos la herrería, tenemos la zapatería, tenemos la radio, y bueno, tenemos ciertos oficios más, ¿sabes? ¿Cuál es el que más te ha costado, no hablo de dinero, eh? ¿Cuál es el que más te ha costado encontrar? Quizá la farmacia. Pues sí, la farmacia, la medicina, quirófano, tenemos las piezas de quirófano, de medicina, de farmacia, de libros de medicina, de enfermedades, etc. ¿Y cómo, no sé, cómo se te ocurre...? Bueno, pues, ¿cómo? Pues a base de dar vueltas de... ¿Pero dónde? Claro, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Bueno, dando vueltas por un lado, por mediación de uno, por mediación de otro, pues al final, oye, poco a poco cuesta mucho, porque cuesta mucho encontrar cosas hoy, pero bueno, poco a poco aparecen. Pero con mucho trabajo, ¿eh? Y muchas vueltas y mucho dinero. Pero poco a poco van apareciendo. Supongo que también te hará alguien donaciones, no todo va a ser, no todo lo contrará. Sí, pero los menos. Donar, la gente dona poco hoy, ¿sabes? Que más y que menos quiere perras, que sacar dinero de ello. A veces, claro, supongo, que a veces hasta te han querido tomar el pelo vendiéndote una cosa que no vale nada, pero como saben de tu colección y que eres coleccionista, ¿no? Mira, esta barbería era del pueblo, ¿sabes? La hemos vuelto al pueblo, pero hemos ido a buscarla, pues, al lado del pantano del Sobrón. Y la hemos vuelto a traer para acá. La tenemos aquí, la barbería que era del pueblo, con su carne del barbero, con sus... ¿Qué hacían el Sobrón? La cuenta del barbero, pues, se la dio un sobrino. Se ve que lo quitaron las cosas de casa, se la dio un sobrino, o sea, compramos al sobrino y ha vuelto más o menos, pues, al lado de donde estaba antiguamente. Y otras ciertas cosas que hay para aquí también. ¿Qué es lo que te falta que todavía no has podido conseguir? Muchas cosas. Que tengas ese sueño de traer. Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues, quiero traer dos vagones aquí, me gustaría traerles, para ponerle ahí unos comedores, por la calle. Dos, dos, sí, dos, dos, ¿sabes? Y, bueno, sueños, tengo muchos sueños, ¿sabes? Pero, bueno, la realidad, poco a poco, pues, lo vamos haciendo. Una pieza importante que vas a traer dentro de poco es una... Sí, el cañón, un cañón de artillería, que es una pieza muy, muy bonita, que esa la vamos a poner aquí, al lado de la carretera. Vamos a hacer un muro de hormigón, la vamos a restaurar bien, la vamos a pintar bien y la vamos a poner para que la entrada del pueblo quede una entrada preciosa. También te interesa mucho la historia, ¿no? Sí. Y creo que también coleccionas cosas históricas. Sí, sí, y aquí coleccionamos de todo. Vamos a sorprender al público. Por ejemplo, hay unas botas de un famoso crey. Hay unas botas, son de Alfonso XIII, hay una nómina que es de Franco. La última que cobró. La última que cobró Franco. Hay, a ver si me entiendes, pues las bodas reales de Alfonso XIII, hay la última bandera que es el franquista que se quitó de España, que fue en Guadalajara, ¿no? Sí. Estaba en Guadalajara. Y, bueno, hay ciertas cosas más que tampoco me acuerdo de todas, ¿sabes? Hay ciertas cosas más que de todas no me acuerdo. ¿Nunca has contado todo lo que tienes? Contado de decir, tengo un millón setecientas cincuenta mil piezas. Pues no. Tenemos idea de contarlo, que nos llevará a su trabajo, pero hoy por hoy no. Más o menos, pero lo que es decir tenemos X piezas, no. ¿Todas sabes el nombre? Porque yo es que estoy viendo aquí la carpintería y, bueno, algunas sé que hay un buril y eso, pero ¿te sabes el nombre de todas? Hay alguna que tiene nombre puesto de la pieza que es y, pero es que esto lleva muchísimo trabajo, sacar el nombre de todo, pieza por pieza y hacer contar todo. Alguien que te ayuda, me ha dicho que lleva todo el verano aquí ayudándote y que de repente creía que lo tenía todo y hoy se ha encontrado que has comprado más piezas. Que tiene que colocar otra vez, ¿no? Entonces, y claro, ya te equivocas, cuando llegas has traído más, pues se acabó en diez, en diez de estas, ¿sabes? Todo comenzó con los tractores y, ¿no? Bueno, con todo, un poco empecé. ¿Con qué empezaste? ¿Con qué pieza? Pues empecé con carros de las vacas, fíjate, con aperos antiguos. Llegué a juntar ochenta y tantos carros de las vacas, de antiguamente. ¿Y cuántos años llevas coleccionando y comprando? Llevo años, llevo años. No sé cuántos, veinte, veinte y alguno, pero llevo años. ¿Alguien te ha tachado de loco? Cosas que he visto por ahí, que me han gustado y llevo años. Lo que pasa es que, como ahora, nunca. He cogido vicio que antes me gustaba alguna cosa, pero ahora me gusta todo. Todo que veo me gusta. ¿Todos los meses compras algo o todas las semanas? Depende. Cuando salte o tenga la ocasión, ¿sabes? La pieza, esto ya es por curiosidad, ¿la pieza por la que más has pagado? Sí se puede decir, ¿eh? Pues no te puedo decir bien ahora, porque, claro... No el precio, ¿eh? La pieza. Pues igual la pieza que más he pagado, pues esa es lo que tengo de quirófano y farmacia, lo que es el conjunto entero, ¿sabes? Contando los libros, las piezas de medicina, las piezas de quirófano y todas esas cosas, eso es lo que más he pagado. ¿Y el regalo que te han hecho, qué más ilusión te ha hecho? La mujer. Joder, pero la mujer, la mujer no te la han regalado. No, pero bueno, quiero decir que, ¿sabes? Los regalos... Y cuando la mujer, estás en casa y te dice, voy a comprar otra vez, otra... ¿o no? No, porque es mejor no decírselo para que no te diga nada. Es mejor no decírselo para que no te diga nada. ¿Y ella cuando viene aquí contigo, se emociona viendo todo lo que has conseguido? No, la disgusta, no la disgusta, ¿sabes? Tampoco hay cosas que tampoco igual hace mucha gracia, pero bueno, no la disgusta, que tampoco dice nada, ni bueno, pues esto más hemos comprado, pues bueno, pues esto más. Pero te gusta traerla y que vea todo, ¿no? Sí, viene, viene, sí, 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 viene de vez en cuando viene. Entonces se ve las cosas, pues como lo ve un poco limpio, un poco... pues bueno, no la disgusta. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué se va a hacer con todo esto? Porque a mí me gustaría que alguna administración también te apoyase y para hacer un gran museo, porque... Las administraciones... Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, a pedirte, a ayudarte, no a pedirte, ¿sabes? Pero, bueno, con el tiempo, pues, no sé, algún día lo abrimos al público, organizaremos excursiones al pueblo, que es la idea. Es que esto hay que enseñarlo, Toñín. Sí, organizar excursiones al pueblo, pues, por ejemplo, con visita, viaje, comida, ¿sabes? Pues que venga un autobús, que el pueblo no se pierda, que el pueblo tenga gente los fines de semana, bueno, pues... Y un gran guía turístico, porque explicar todo lo que tienes aquí tiene que saber mucho esa persona, de todo, ¿eh? Bueno, explicamos lo que sabemos. Lo que no sabemos, ¿sabes? Se les enseña y no hay más. Pues, Toñín, te agradecemos mucho que nos muestres tu colección y, sobre todo, lo que queremos es que esto pueda servir para que la gente en los pueblos, los colegios puedan venir aquí y disfrutar de lo que ha sido, pues, un siglo entero de artilugios y de oficios. No, si la idea es esa, del día de mañana, pues, abrirlo para colegios, para gente jubilados, gente que quiera venir los fines de semana, etcétera, gente que quiera venir a grupos, etcétera, ¿sabes? Pues, desde aquí, mil gracias, Toñín. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.